Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate con la serie de misiones secundarias. En este caso vamos a hacer la misión de Charles Dickens. Jack el Saltarín se llama. Venga, vamos a ver de qué se trata. Este hombre siempre está en un bar, por lo que parece. Vamos a ver, dice... Busca y detén a Jack el Saltarín. Vamos a ver. Un aura mortal. Os robé a los dos. ¡Alejaos de mí! Sí, sí, pero que es verdad. Hoy en día abunda la estupidez. La última vez que nos vimos no me dijeron cómo se llamaban. Trey, y este es mi hermano Jacob. Díganme, ¿creen en los fantasmas? Más bien, no. Sí. Yo soy escéptico. Estamos en la ciudad más desarrollada del mundo y sus habitantes están tan cautivados por lo sobrenatural que son vulnerables a los embaucadores. Por eso, me uní al Club de los Fantasmas, la primera organización del mundo que estudia el fenómeno de manera sistemática. Porque, a la verdad, igual que a los espíritus, hay que engatusarla para descubrirla. ¿Quieren unirse? Me parece absolutamente ridículo. ¿Por qué no? Suena muy interesante. Me han informado de que se han producido una serie de asaltos en Lambeth. Algunas personas dicen que han sido atajadas por un viejo demonio. Jack el Saltarín. Ahora mismo está merodeando por las calles. Debe usted encontrarlo. Vale. Encuentra la posible víctima. Pues vamos a ir a por ellos. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a buscar Fantasmas, ¿no? Parece ser. A 54 metros. A ver, tiene que estar por aquí. Vamos a activar la vista. Ahí. A ver. Vale, ahí está la víctima. Habla con la víctima. A ver qué es lo que se inventa la pobre mujer, ¿no? Vamos a ver. A ver, que está acojonada la pobre tica. A hablar. Fue horrible. Esos ojos brillantes. Esas garras. Y esa risa. Por suerte, huyó cuando pasaron unas personas. Alguien debe hacer algo antes de que vuelva a atacar. Aquí es un niño. Haciendo bromas. A ver, vamos a ir a por otra posible víctima. Vale. Vamos, estamos... Supongo que estamos recopilando un poquito de información acerca de la... del demonio, ¿no? De Jack el Saltarín. Venga, vamos a ver. Vamos a abrir esto por aquí. Ahí está. Perfecto. ¡Eh! Habéis visto eso, ¿no? Míralo. Yo no lo dejaría huir, ¿no? ¿Qué pasa? Parece que sí hay que dejarlo huir, ¿eh? E investiga las huellas de Jack el Saltarín. ¡Qué cabrón, ¿no? No es un niño, no parece que sea un niño. Parece un lunático. Venga, vamos a ver por aquí. Parece que se fue por aquí. Vale. Vamos a ir tranquilos. Tampoco hace falta ir con prisa. Se está dirigiendo como aquella industria. Aquella casa. Por aquí, localizar. Por aquí ha subido, ¿no? No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Espérate abajo. Es que aquí abajo... Aquí estaba esto de aquí. Esto de aquí. No, no, pero parece ser que no. Tampoco esto. ¿Ves? Más garra hacia arriba. Vamos a ver. ¿Por dónde se ha metido? Parece que ha empezado a saltar de árbol en árbol. Ahí está. Se ha ido, creo que, a la casa de enfrente también. Vamos a ver. Vamos a ver si por aquí hay más huellas. Sí, y van para allá. Han saltado. Parece que se meten, ¿no? Como... Ah, no. Hay más garras por aquí. Vale, está ahí arriba. ¿Por qué no bajas? Ah. Ah, pero que... No era él. Ah, perdón. Señor. Bueno, tampoco sería un santo, ¿vale? Inspeccionar. Parece que se fue por aquí. Vamos a ir tranquilamente. ¿Por dónde? Por allí, por enfrente. Como aquella casa, ¿no? Vale. Aquella casa. Por aquí. Por aquí. Venga, vamos a ver. ¿Por dónde más? Ha subido. Parece que... Aquí no hay huellas de subida, ¿no? Pero posiblemente haya subido. Vamos a subir por aquí. Inspeccionar. Nos están indicando por aquí arriba, sí. Vamos a ver. Ay, turpe. Ahora sí. Venga, inspeccionar. El demonio. Mata a un sicario con dinamita. Vale, perfecto. Vamos, vamos a localizar. Espérate. Vamos a localizarlos a todos. Ese de ahí también. Aquel también. Dinamita. Yo quiero dinamita, ¿no? Porque dice... A un sectario... Ay, espérate. ¿Y esos dos de aquí? ¿Son sectarios a lo mejor? Ah. ¿Esos son sectarios o qué son? No, ¿son policías? Se supone que esos son los sectarios, ¿no? ¿O no? ¿De dónde yo puedo sacar dinamita? Espérate. Vamos a hacer una cosa también que me hace falta. Y es... Ir a esta tiendecilla de aquí. Tenemos todo lo que necesitan. Claro que sí, hombre. Rellenar todo por... Casi... 650, venga. No sé. Sobre todo son los cuchillos y las medicinas, ¿eh? Claro que sí. A ver, dinamita no tendréis vosotros, ¿no? Si no, lo que podemos hacer es coger a los Rooks. Cogemos a los Rooks y los vamos eliminando de golpe, ¿no? No lo sé. Vamos a ver. Es que no sé dónde hay dinamita. Parece que me han descubierto. Menos mal que tengo ahí a los Rooks cerca. Vale. Tampoco ha habido mucho más revuelo. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a empezar a escudriñarnos por aquí. Vamos a recoger también este de aquí. Habíamos... Nos habíamos dejado un cadáver aquí. También lo vamos a... Vale. Listo. A ver, es... Ahí llovió otro más, ¿eh? Chicos. Chicos, venga. Vamos a ir juntos, ¿vale? Vamos a reclutarlo a todos. Venga. Todos juntos. Madre mía, pero madre mía. Pero a ver... Pegadle un tiro. No le peguéis cinco cosas ahí. Ahí. Ahora sí. A ver, tiene que haber unas escaleras por aquí abajo que he visto, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos a saquear. Como me encantan mis rooks. ¿Este es otro personaje? No. Este sí. Vamos a ver. Yo he visto por aquí. ¿Mata a un sicario con dinamita? Nada, no. Vamos a ver. Callaros, por favor. A ver. Aquí hay unas escaleras. A ver. Ahí. A ver. Señores. Iros. 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 A ver. Tiene que haber por aquí unas escaleras que vayan hacia abajo. Por aquí. Efectivamente. Vamos a descender. Coño, pero desciende por abajo. Por la escalera. No, ya seas de tu prima, tío. Matar, matar y matar. Perfecto. Madre mía. Lo que se le acerca a estos. Estos no han bajado, ¿no? No. Estamos aquí en silencio. No puede estar aquí. ¡Hala! Ahí está. ¡Eh! Madre mía con Jack el saltarín. Oye, esta misión está muy chula, ¿eh? Vamos, mátalo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Madre mía con Jack el saltarín, ¿eh? No hemos podido matar a nadie con Yamita. Es que no había cerca por aquí. No había cerca. No había cerca. No podía, no podía, no podía. Joder, míralo, míralo, míralo. Mira el traje de Jack, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Qué guay, tío. Qué guay. Esta misión me ha gustado mucho, ¿eh? Aparte, yo creo que, bueno, hay una, hay un DLC, hay un DLC que es el de Jack el destripador. Justamente aquí, en el Syndicate. Y la verdad es que tiene que ser algo así como en plan de decir, tengo que ir investigando y tendré que ir localizando a Jack y seguro que me lo pone muy complicado y demás, ¿sabes? Es decir, tiene que ser un pequeño preámbulo, muy posiblemente. A ver, chicos, pues entonces por aquí lo vamos a dejar y el próximo día posiblemente ya sí que sí. Vamos a hacer las misiones principales, ¿vale? Vamos a coger esta misión de aquí y ya empezamos con la secuencia número 6, una buena obra. Pues chicos, lo dicho, que espero que os estéis gustando el juego, que os divirtáis con las misiones secundarias ya que hemos quitado mucha morraña, nos estamos quedando con las partes de la historia más o menos decentes. Y os espero el próximo día. Hasta luego.